Natalia Málaga responde fuerte a acusaciones del hijo de Bayón y la novia llora. ¿Rompió su relación con la cantante? Melisa Paredes se venga de América hoy de la peor romanera y los avergüenza en vivo. La reacción de Ed del Pozo es épica. Rechazan medidas de protección contra Jefferson Farfán a su hijo y Melisa Klug explota. Gritos y desplantes. Dula Rodríguez niega romance con productor por poderosa razón. La rechazó. Natalia Málaga responde fuerte a acusaciones del hijo de Bayón y la novia llora. ¿Rompió su relación con la cantante? Tus ganas de destruir a otros siempre serán proporcionales a lo destruido que estás por dentro. Fue lo que puso Natalia en sus redes junto a un sticker de una persona riéndose. ¿Qué tal eso? La nuera de Eva, Jessica Segarra habló con un medio local y casi, casi al borde de las lágrimas aclaró en qué estado se encuentra el proceso legal. Es un proceso que ya está en la fiscalía, entonces el fiscal, quien está a cargo y mis abogados están a hacer los cargos de esto. ¿Pero has tenido la respuesta que tú esperabas por parte de las autoridades? Todavía estoy esperando. Fue lo que comentó un inicio la joven sobre el altercado que vivió con Natalia. Sin embargo, el tema ya ha explotado y es que gracias a los reportes del podcast Puro Floro se ha sabido que Natalia Málaga ha sido acusada de rayar el carro de Francisco García, hijo menor de Bayón. De acuerdo con reportes, la cantante estaría muy molesta por el tema y ambas estarían distanciadas por el momento. De hecho, no han subido contenido juntas desde hace varios meses y aunque ambas están en Europa, han preferido no coincidir. ¿Se acabó la amistad que las unía? Ah, y por otro lado, se ha comentado que Natalia Málaga habría amenazado al hijo de Eva Ayón. Los conductores de Puro Floro dijeron, pero en esta denuncia también dice que en otras oportunidades también fue dañado su vehículo con la misma modalidad, pero que no encontró pruebas. Los daños ocasionados estarían valorizados en 2.000 soles contra Natalia Málaga. ¿Pero qué ha dicho Eva Ayón sobre este tema? Por ahora se ha limitado a publicar contenido sobre su música y sus giras alrededor de Europa en sus cuentas oficiales. ¡Qué fuerte! Dime tus opiniones en la cajita de comentarios. Te leo... ¡Melissa Paredes se venga de América Hoy de la peor manera y los avergüenza en vivo! La reacción de Etel Pozo es épica. Perdón. Cuando piensan que lo han visto todo en América Hoy, ¿llegó la torta? ¿Qué? ¡Melissa Paredes nos manda torta! Lo último. Melissa se vengó de Etel y el resto de conductoras en vivo con regalito y mensaje fulminante. Por unos segundos pausaron América Hoy porque la Paredes mandó una cajita especial para Edson Dávila. Edson, con mucho cariño para ti, dice. Ah, para nosotras no. Espero que disfrutes de nuestra torta de bodas. No creas que es la del sábado. Esta la mandamos a hacer especialmente para ti. Gracias por buena vibra, Melissa y Ando. Leyó el querido Giselo y miren la caraza que puso Etel. La torta no era para ella. Y es que Melissa Paredes sigue con la jugada de que su pastel no fue una maqueta, tal como se afirmó en el programa de Magali Medina. La hora esposa del bailarín en gesto de venganza envió una caja con torta al programa América Hoy, del cual fue despedida cuando explotó el bombazo de que ya le fue infiel a Rodrigo Cuba con Antonia Aranda, con quien ahora está casada. Ah, sí, la Melissa lo mandó dos pedacitos de torta y ninguna fue para sus ex-colegas. ¡Qué fuerte! Ella no olvida jamás. Bueno, pero ¿por qué le mandaron a hacer otro pedazo de pastel a Edson? Parece que se le agotó todo el queque de la boda. ¿Y será por eso que fue a la pastelería donde mandó a hacer la torta de su boda? Sí, porque para aprovechar todo el chisme de la torta, Melissa se dio un paseo por A Cake Academy. En fin, un lindo detalle que le hizo a Edson, pero ¿te parece que debió hacerlo? ¿O esto la deja como una persona inmadura? Te leo en los comentarios. Lo cierto es que Melissa Paredes no olvida el rochezazo que sus colegas de América Hoy le hicieron pasar, pues criticó supuestos favoritismos a Cristian Domínguez cuando también él fue empayado siendo infiel a Pamela Franco. La Meli les dijo que eran unos hipócritas. Bueno, más o menos así. Escriba así fariseos que son hipócritas porque dan la décima parte de la menta del anís y el comino, pero desprecian lo más importante en la ley que es la justicia, la misericordia y la fe. Se oye en el video que la modelo compartió en sus redes. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Pero tuvo razón? Dime tú qué opinas. Te leo en los comentarios. Rechazan medidas de protección contra Jefferson Farfán a su hijo y Melisa Kluge explota. Gritos y desplantes. Esto se va a poner feo. Melisa Kluge no soporta que el juzgado haya eliminado las medidas de protección a su hijo mayor en contra de Jefferson Farfán tras los daños que sufrió. El programa América Hoy presentó la exclusiva del rechazo a otorgar medidas de protección al hijo mayor de la chalaca en contra de su padre. No solo eso, sino que también procedió a hablar para que le dé declaraciones exclusivas. Buenos días, mamacita. Definitivamente hemos apelado porque mi hijo ahora es cuando más ha empezado a estar con su papá, porque se sentía seguro que no iba a hacerle nada. Gritos, desplantes. Lo que no entendemos es cómo pueden hacer eso si la misma jueza pidió nuevamente exámenes psicológicos. Contó Melisa Kluge. También llamó la atención que quiera que su hijo menor también tenga medidas de protección. Yo misma pedí que también se le considere a mi otro hijo para que pasara y de pronto las quitaron las medidas de protección. Es algo muy raro que esto suceda cuando hay menores de edad de por medio. A su vez dejó en claro que no pretende que Jefferson Farfán no vea a sus hijos. No es medida de restricción, es medida de protección. Por eso se llama así, para prohibir que el padre vaya a ocasionar algún tipo de daño psicológico. Es increíble cómo funcionan las leyes, increíble. Mencionó la chalaca. Uy, a todo esto, ¿qué dirá la foquita? Como recordamos hace unas semanas atrás, Jefferson Farfán fue entrevistado por Maritere Braski y contó que pasó momentos delicados por no compartir tanto tiempo con su hijo como le hubiera gustado. Sí, sí, ha sido momentos complicados. Obviamente no estar en fechas especiales con mis hijos, al igual que con mi madre, con la familia, el fútbol te quita mucho tiempo, pero bueno, después ves los frutos, de alguna manera. ¿Se puede recuperar ese tiempo perdido? Yo creo que con el tiempo sí. Obviamente ahorita que ya estoy más libre, comparto más con mis hijos, más con mi hija menor, la última también. Y de verdad eso me llena de felicidad, ¿no? Porque de verdad estar fuera y no compartir con tus hijos es complicado, es dolor. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. ¿Rechazaron el amor de Tula? La peludita aclara la dolorosa razón porque niega romance con su productor. Otra cosa, quiero aprovechar y comentar, ya que estoy aquí con esta vista tan bonita. Mucha gente ha estado pensando que mi Marco y yo somos pareja o estaba amigos, ¿no? Mandándome cosas que pasan por internet o algo como que yo estoy haciendo mi vida o algo. ¿Será que nos supera Carmona? Y es que Tula en realidad tiene una razón para cerrar las puertas de su corazón. Aún no llega el indicado y su productor es solo un amigo. El que yo rehaga mi vida no está mal, si es que así fuera. Pero no está pasando. Marco y yo somos amigos. Para mucha gente puede ser difícil, ¿no? Pero mira, se llevan bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hay gente con la que son amigos. Y a los amigos no se les mira diferente más que como amigos. Yo lo quiero mucho, he trabajado con él muchísimos años. Pero no significa que hay una relación sentimental de por medio. Fue lo que aclaró la conductora y actriz en sus redes sociales. Tula menciona que solo se dedica a su hija y fue de viaje a Argentina con su productor porque son muy amigos. De hecho, los hijos de ambos se llevan tan bien que parecen hermanos. Pero no hay más que una relación amical. Nuestra relación es 100% amical y yo quiero mucho a su bebé como él tiene mucho a mi hija. Así es que no, no estoy emparejada. Es mi amigo y se puede viajar con el amigo, por supuesto, cuando hay amor, cariño, amistad. Sí. Respecto a la memoria de Javier Carmona, Tula dijo que su ex esposo partió hace mucho tiempo y ya tiene el derecho de rehacer su vida. En cuanto lo decida, solo que por ahora no es el momento de hacerlo. Sé que hay mucha gente que me dice, Tula, tú tienes derecho a rehacer tu vida. Yo le agradezco porque me quieren ver emparejada. Otros también critican y dicen, ay, qué barbaridad, pero ya tan rápido se lo vio de Javier. Han pasado muchos años que Javier ya partió y yo tendría todo el derecho del mundo de rehacer mi vida. Y no lo hago no porque tenga miedo a la crítica o porque la gente quiera que me enamore, sino porque todavía no ha llegado la persona con la que yo diga, él es. No, entonces, mientras eso no pase, ¿para qué voy a acelerar? Mientras tanto, vivo enamorada de mi hija, pendiente de mi hija y a mí me pueden criticar y seguramente siempre voy a ser señalada y juzgada porque a la gente le gusta hacerlo. Hay gente que es feliz de hacerlo y bueno, se respeta. Pero yo estoy dedicada 100% a mi hija y estoy enamorada de mi hija. Y el día que me enamore, yo misma se los voy a contar total, tengo derecho, pero mientras eso no pase, no. Por ahora, soy mamá 100%. Y en este brinche, la amo. ¿Tú qué opinas de todo esto? A todo esto, ¿qué le pasó a Javier Carmona? El gerente de televisión sufrió un paro cardíaco en agosto del 2018 que lo obligó a caer en estado vegetativo y depender de cuidados hospitalarios. Sin embargo, con la pandemia, Carmona tuvo que ser llevado a su casa para recibir cuidado de su familia para evitar riesgos de contagios. Por desgracia, el 30 de septiembre perdió la batalla. Tula recordó la última vez que lo vio lúcido. Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste, sin Valentina no me voy. ¿Crees que Carmona fue el verdadero amor de Tula Rodríguez? ¿Crees que Carmona fue el verdadero amor de Tula Rodríguez?